Dando fotos de perfil para Whatsapp en Google Primero me apareció esta foto Me encantó porque yo soy fanática de Colomí Así que le voy a dar un 9 de 10 Pero me apareció este Y me encantó así que también le voy a dar un 9 de 10 Esta flor le voy a dar un 8 de 10 Porque no me gustó mucho Esta le voy a dar un 8 de 10 Uy, miren esta Este le voy a dar un 9 de 10 Stitch Amo a Stitch, un 9 de 10 Ah, no Amó, amó 10 de 10 A todas, miren A todas Miren listo Miren listo Miren Miren ¡Gracias!